Estamos con Marcelo Birmajer, uno de los reconocidos escritores presentes en esta nueva edición de la Feria del Libro que hay en Junín. Bueno, Marcelo, antes que nada, preguntarte qué sentís, ya no es la primera vez que participás de una edición acá de la Feria del Libro en Junín, y qué es lo que vas a hacer. Creo que es la tercera vez, me encanta venir a Junín, a la Feria del Libro, el público es muy generoso conmigo, me siento muy honrado que me sigan invitando, y voy a reflexionar sobre la lectura y la contemporaneidad. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Tenés algún proyecto en mente? Tengo mi programa, en realidad el programa de Jorge Fernández Díaz, Pensándolo Bien, todos los días, en realidad de lunes a viernes de 20 a 22, en Radio Mitre, el programa más escuchado en su franja horaria. Acabo de publicar Martín Fierro, siglo XXI, el libro que publiqué junto a mi hijo Simón, y estoy a punto de publicar una nueva recopilación de mis cuentos en el diario Clarín, los cuentos que publico todos los sábados desde hace más de 12 años. Invito a todos los que quieran a sumarse por Zoom a mi curso de literatura creativa. Me buscan en Instagram, ahí me escriben y puedo informarlos. Y por último, una opinión acerca de la importancia de que se genere este tipo de espacios para fomentar la lectura, la literatura. Cada vez es más importante, porque cada vez más estamos dejando de leer, de acercarnos a contenidos y es fundamental dar la batalla con la lectura.